Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, para mi es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia, de las carreteras de México se cuentan miles de sucesos extraños y hasta escalofriantes, se habla de fantasmas, demonios y otros seres mitológicos, pero el día de hoy te contaremos una historia, una historia que es verdaderamente increíble, ser trabajador del volante es un trabajo que requiere de mucha atención y concentración y mucho más cuando eres trailero, ya que por un descuido puedes causar un accidente donde muchas personas pudieran perder la vida, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento El Indio Conin ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Francisco y soy trailero de las carreteras mexicanas, yo soy originario de la ciudad de Oaxaca, pero gracias a mi trabajo conozco toda la república mexicana, así como parte de los Estados Unidos, ya que para la empresa donde yo trabajé tienen un convenio para cruzar la frontera con carga desde aquí desde México, quisiera compartir una de mis experiencias que he vivido en el volante, como todos se imaginan en las carreteras existen muchas cosas o pasan muchas cosas paranormales, la siguiente historia me pasó hace aproximadamente 8 años en la ciudad de Querétaro justamente, yo circulaba por la autopista cuando de repente comencé a ver algunos 30 metros adelante de mí a una persona que iba muy bien vestida, pero no crean que iba de traje, era un indio, pero iba muy bien vestido de indio, tenía su penacho con plumas, así como todo su atuendo, incluso unos cascabeles en el tobillo, cabe mencionar que ese penacho era muy grande y muy bonito, cuando yo lo vi a mí me llamó mucho la atención, él volteó a verme directamente a los ojos, esto pasó en una zona donde hay algunos puestos, también hay muchas personas que se dedican a vender cosas como lonches, tacos, aguas, incluso también hay algunas personas que se dedican a brindarle ayuda, guía a los traileros, así como uno que otro que solamente están pidiendo un ride para poder llegar a su destino o para poder acercarse un poco más hacia donde van, pero a mí me llamó mucho la atención esta persona, ya que como les dije iba totalmente vestida de indio, yo creí que iba algún tipo de evento o algo así por el estilo, porque en realidad ese traje parecía ser muy real, yo no quise tomar la importancia y continué mi camino, ya que me dirigía hasta tamaulipas, pero durante todo el camino yo iba pensativo por esa persona que acababa de ver, incluso hasta se me olvidó comer y no hice ninguna parada en todo el trayecto, cuando llegué a la estación me encontré con más colegas y de esas veces que te reúnes con ellos para comer o tomar un café y comienzas a platicar acerca de cosas que te han pasado o cosas que te han sucedido, así como también cómo te fue en tu camino, qué carga es la que llevabas, pero de entre todas las personas que estábamos ahí reunidos, una persona que me dijo, yo soy de Querétaro, en ese momento no dudé ni siquiera un segundo en platicarle lo que había visto sobre la carretera, ya que me había volteado a ver y se me quedaba viendo, también le dije que su mirada me daba miedo, en ese momento él me comenzó a hacer referencia sobre un monumento que existe en la ciudad de Querétaro, el cual yo desconocía, que es un monumento al indio conín, se dice que el indio conín fue un indígena automí que comercializaba con los mexicas y las tribus chichimecas, intercambiando hilos de maguey por pieles, arcos, así que solamente le contesté, pues eso qué, o ese quién es, y me dijo, no pienses que te estoy cotorreando, pero hay una leyenda, es una leyenda muy famosa de Querétaro, y no la pongas en saco roto amigo, te lo voy a decir y te lo voy a advertir, a ti te van a pasar tres accidentes muy grandes y muy graves, pero no vas a morir, pero eso no es todo amigo, así como también te van a llegar tres cosas muy buenas, algo que no esperabas para ti y tu familia, yo solamente me quedé pensativo y le dije, solo Dios sabe, mi compañero me dijo, en verdad compañero, nunca he sabido que esta leyenda falle, te deseo la mejor de las suertes del mundo y encomiéndate mucho a Dios y que tengas buen viaje, yo ya me tengo que ir, así que cuídate mucho, pero recuerda, son tres por tres, resulta que cuando yo voy de regreso me toca un viaje a la ciudad de Guadalajara y la verdad pasé por Querétaro una vez más, pero esta vez iba con miedo, más a ese indio no lo vi en todo el trayecto, ese viaje lo hice de una manera muy lenta, porque aquellas palabras de mi colega si las tomaba en cuenta, pero gracias a Dios llegué con bien, pues resulta que de ahí me mandan a una carga a la ciudad de México, cuando estaba en la ciudad de México yo me perdí ya que la ciudad de México es muy grande y existen muchas calles donde no pueden circular los tractocamiones como el mío, así que se me hizo fácil bajarme de la unidad e ir a preguntarle a otro camionero que qué es lo que yo podía hacer para poder llegar a mi destino, que si él sabía dónde se encontraba aquel parque industrial que yo estaba buscando, pero justamente cuando yo estaba platicando con esta persona y le estaba preguntando acerca de cómo podía hacerle para poder llegar, pasó un carro que yo no había visto, en realidad salió de la nada y me golpeó, me lanzó como unos 20 metros de distancia, fue un impacto brutal, yo quedé muy mal herido, incluso estuve un tiempo en coma, me fracturé la pierna en cinco partes, estuve muy grave internado en un hospital durante muchos días, tenía algunos coágulos en la cabeza y tardé mucho tiempo para recuperarme, estuve un tiempo en silla de ruedas, otro tanto en muletas, yendo a terapias, curaciones, revisiones y todo lo que conlleva un accidente de este tamaño, yo sentía que el mundo se me venía encima, incluso llegué a pensar que iba a morir por aquellas lesiones, no me podía sanar la circulación de mi pierna y si no se recuperaba, estaba en riesgo de perderla, incluso pensé que jamás volvería a manejar, ya no digamos un trailer, siquiera un carro, incluso yo platicaba con mi familia y solamente mi esposa me decía que debería de tener un poco de fe, así pasó un año y pude volverme a levantar y pude volver a caminar, ya había intentado sacar papeles para viajar a eeuu, pero yo fui rechazado en más de tres ocasiones en aquella cita en el consulado, después del accidente y de que ya podía caminar, lo intenté una vez más, teniendo mucha más suerte, en esta ocasión si me otorgaron aquella visa, y no solo eso, también la empresa donde yo trabajaba me dio un cheque porque el accidente que yo había sufrido, este dinero me lo dieron a manera de alguna indemnización, la verdad es de que era muy buen dinero, a mí la empresa nunca me despidió, aquel dinero en realidad me había llegado de la nada, así como mis papeles, gracias a dios recuperé la movilidad, así como mi conciencia para volver a manejar y me vuelvo a subir a un camión, igual de carga como el que yo tenía anteriormente, después de seis meses hice un viaje por la rumorosa, esta es una de las carreteras más peligrosas de méxico donde se cuentan muchas historias, justo a la mitad de la pendiente, me quedé sin frenos y comencé a planear y a tratar de controlar la situación, pero me fue imposible, volví a tener otro accidente, caí por un barranco por más de 20 metros, me volví en aquella carretera haciendo un desastre total, aunque en esta ocasión yo salí bien librado gracias a dios, a mí no me pasó nada, aquel camión y la carga fueron pérdida total, me recuperé muy pronto de este accidente, así que ya llevaba dos accidentes y dos cosas buenas en mi vida, la visa así como aquel dinero que me había llegado, a los tres meses de este accidente me gané un premio de la lotería, con este premio serían tres cosas buenas, ya con mi visa me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos, una vida un poco más diferente, las carreteras de allá son muy bonitas, pero en una de las carreteras que van de tenis y a Kansas, de la nada un camión me chocó por la parte de atrás, mi carro particular, perdiendo el control y me salí de la carretera, aquel camión ni siquiera lo había visto de dónde había salido, así que me volví a voltear, yo estaba muy desconcertado, había pérdidas materiales, tuve unas 15 en las cervicales, algunos golpes en la espalda, en la cara y me quedé sin trabajo alrededor de seis meses por aquellas lesiones, con el tiempo volví a encontrarme a esta persona, a ese compañero el cual me había advertido sobre aquella leyenda de las tres cosas buenas por tres cosas malas, cabe mencionar que el yo verlo era algo muy difícil, porque ya no trabajábamos en la misma empresa y yo vivía en Estados Unidos, él seguía viviendo en México y trabajando para aquella empresa, la primera pregunta que me hizo, ya te pasó verdad, yo solamente asentí con mi cabeza y así fue como yo viví en carne propia esta leyenda del indio Conin. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y si tú conoces alguna historia o leyenda acerca de este indio Conin, no dudes en compartirla con nosotros. Gracias por ser parte de este canal. Gracias. 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 Gracias.